Cristo Libera es una familia, Cristo Libera es una familia, todos aquí unidos, todos de Cristo Libera, todos vamos a salir al Congreso, al equipo, estamos compartiendo para irnos a administrar a la conferencia. Esto es hermoso de este ministerio, que nos une, gente humilde, unida, de un solo espíritu, todos los que están acá son líderes que están en el ministerio, vamos a salir al Congreso y vamos a apoyarnos juntos, juntos nos apoyamos. Esto es una parte de los líderes, una parte, porque en cada región que vamos hay así esta cantidad de líderes apoyándolos en el Congreso que hacemos, tremendo, esto es hermoso, esto es lo que es Cristo Libera, una familia, un ejército unido, Costa Rica, el coordinador de Cristo Libera en Costa Rica, hermoso, esto es hermoso, esto es lo que hace Cristo, somos una familia, Cristo Libera es una familia, somos un ejército, un ejército, un ejército, amigos, compañeros, esos somos nosotros. Únete a este batallón, te invitamos a que tengas a nosotros, que fue un guerrero y hacer parte de la gran familia de Cristo a nivel mundial. Bendiciones.